Bienvenidos a una nueva edición del servicio informativo del 13 desde aquí desde el centro de comunicaciones Emiliano Such dependiente de la cooperativa de energía eléctrica de Zapala. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron este día? Día fresquito y en nuestra ciudad nosotros les proporcionamos los datos del tiempo a esta hora de la tarde. El cielo se encuentra mayormente cubierto con una temperatura máxima de 10 grados mínima de cero. Vientos a 17 kilómetros en la hora con ráfagas de 25 del sector noreste. La presión en hectopascal es 1025. Y así comenzamos el desarrollo de la información que tenemos para hoy, para ustedes, y la verdad que da gusto compartir noticias como estas, noticias de superación, noticias de gente joven que emprende en una circunstancia adversa, con una historia muy rica. Estuvimos charlando esta mañana en la verdulería a la pasada en Roca 763. Charlamos con Dilan Bársola, quien nos cuenta su historia, que les pido que se queden ahí porque es imperdible. Y en esta mañana nos encontramos a la pasada, acá en la verdulería de Dilan, porque, bueno, Dilan, más allá de tener su verdulería, de ser un emprendedor joven, y ustedes saben de que nosotros tratamos de apuntar a la juventud, a la gente que se queda en zapar, a la gente que, a pesar de todo, sigue adelante. Y la historia de Dilan es más que interesante porque, bueno, tuvo que pasar por muchísimas situaciones y, a pesar de todo, sigue adelante. Dilan, muchísimas gracias y, bueno, felicitaciones por tu verdulería. Muchísimas gracias a ustedes. Dilan, recién comentábamos de que tuviste que pasar una situación muy fea, a pesar de tu corta edad, pasaste por una enfermedad. Contanos más o menos a grandes rasgos qué fue lo que te pasó y, más que nada, el mensaje a la gente de superación que tenés para dar. Bueno, resulta que a mí en el 2018, casi 2019, me detectan, en realidad me doy cuenta que tenía algo, pero yo, joven, alegre, estaba en verano, estaba trabajando y no le da importancia a eso, no le da importancia a lo que tenía o a las dificultades que estaba sufriendo mi cuerpo. Así que yo vivía, me iba a la pileta y demás. Pero resulta que estuve un tiempo muy mal y acá no me encontraron, acá en Zapala no me encontraron lo que tenía. Así que me, por suerte, una doctora me dijo que no era común en mí y me tenía que ir a Neuquén a revisar. Contémosle a la gente que lo que te pasaba era lo que nos pasa muy común a nosotros, y más en verano, es el sangrado de nariz. Pero cada vez fue más constante. Sí, cada vez fue más constante hasta que llegó a sangrar siete, ocho horas. Bien, y aquí no encontraste respuestas, entonces tuviste que viajar a Neuquén y así sí tuviste esta noticia. Sí, por suerte estuve buscando en varias clínicas y lugares para ver si me podían revisar y no había turnos. Por suerte en un lugar muestro la hoja, muestro el papel de los valores y se dieron cuenta que no era algo común y estaba algo en desorden, así que, bueno, por suerte al otro día me dijeron que vaya y yo, yo, sí, no sé, agarré y le dije a mi mamá que se volviera, que no tenía nada para no preocuparla más que nada. ¿Y te quedaste solito en Neuquén? Me quedé en la casa de un amigo. Bien. Resultando que, bueno, al otro día me voy, yo ya planeando que me iba a quedar una semana y demás de vacaciones. Claro. Nunca imaginé lo peor. Llegando, bueno, llegando el otro día a internarme, disculpe, llegando el otro día a la clínica, me dijeron que no, que me tenían que revisar y demás, me estuvieron revisando y cuando ya vieron que era otra cosa distinta, me mandaron al hospital, después de varias revisiones. En el hospital me dijeron que, después de otras revisiones más extensas, me dijeron que no, que andaba algo mal y me tenía que quedar internado. Puntualmente te dijeron que tenías una especie de leucemia. Me dijeron que tenía leucemia y que iba para trasplante. Pero eso, también me aclararon que eso dependía en mí si iba a ir o no para trasplante definitivo. Y en el transcurso de todo esto, de que acá en Zapala no encontraste respuesta, que te tuviste que ir, vos con tus 19 años, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No, por suerte yo siempre me tomé, me tomé las desgracias positivas y para aprender más que nada. Y siempre, siempre con los ánimos altos y muchas, también me sirvieron muchas personas que me dieron ánimo. ¿Vos creés que esto de estar de buen ánimo, de ponerle buena pila, fue parte de que se haya, de que hayas evolucionado al punto de no tener que trasplantarte? Y sinceramente yo, para mí está todo en la cabeza. Y si estamos mal de la cabeza, estamos negativos, estamos con mal ánimo, yo creo que el cuerpo también lo va a estar. Y también, bueno, me ayudó mucho los enfermeros, doctores y demás, auxiliares, todos, siempre la buena onda y los ánimos que me dieron ahí en el hospital, también las personas que me iban a ver y demás, siempre te ayudan muchísimo. Eso te ayuda mucho y te levanta mucho más el ánimo. Bien, y el ánimo de tu mamá, cuando vos le dijiste, mamá, me tengo que quedar internado, ¿qué pasó ahí? Y no, la verdad, yo primero le dije a mi hermana, para que viera cómo, la manera de decírselo a ella. Claro. Pero, no, obviamente como madre se lo tomó muy mal y demás, pero yo siempre diciéndole y mintiéndole, por ahí mal, pero mintiéndole al principio de que no, de que no tenía algo tan grave como lo que tenía. Claro, que era control y tratando de que ella esté bien, a pesar de cómo te sentías vos. Lográs esta recuperación en tiempo récord, porque te daban algo así como de tres meses para poder llegar al trasplante. ¿Y cómo fue ese transcurso de superación? No, por suerte bastante bien, porque siempre me iban animando y me iban diciendo que me iban pasando el diagnóstico, que por suerte se iba reduciendo el trasplante e iba aumentando y aumentando el tiempo. Resulta que un día yo estaba encerrado en la habitación, yo por ahí siempre salía para ir a pasear y demás, por el hospital siempre me conocían, en el quinto piso me conocían. ¿Te paseabas todo? Sí, aparte la buena onda, yo era el DJ de ahí también. Qué bien. Resulta que un día vienen los médicos de hematología y me dijeron que me iba a mi casa y esa alegría no la había encontrado hace mucho porque fue algo lindo, porque me vinieron de inesperado y a decir de un día para otro que si me voy y no lo creía. Sinceramente no lo creía porque me di cuenta que en verdad sí está todo más que nada en la cabeza y también eso ayuda mucho a la evolución del cuerpo. Una vez que ya te dieron el alta, tuviste que seguir haciendo tratamientos, pero llegaste a Casa Pala y te encontraste que no tenías trabajo, que no tenías. ¿Cómo empezó la idea de que hoy estés acá en esta verdulería? Bueno, después de un tiempo, yo obviamente estuve trabajando allá en Neuquén con tratamiento y después de terminar, entre comillas, el tratamiento, porque todavía sigo, pero ya no es tan intenso como como antes. Después de terminar con las quimioterapias, la radioterapia, no, anteriormente en las quimioterapias, cuando terminé, ya me vine para Casa Pala y resulta que conocí a un chico que me hice muy amigo y él me ayudó en el tema de reparto, estuvimos repartiendo y demás con Marcelo y bueno, él también decidió abrir su verdulería, también joven y pudo emprender en él, así que él abrió su verdulería y lo estuvo ayudando y también estuvo adquiriendo experiencia en el rubro de las verduras y frutas, ¿vieron? Así que ahí estuvo, estuvimos un tiempo y yo también ya tenía plata ahorrada, había juntado plata de cuando había estado en la pinturería y también tenía plata, plata de más, ¿vieron? Así que cuando estuve en Neuquén también estuve trabajando también para pagar el, el, mis gastos y bueno, por suerte pensé, pensé. A ver qué me conviene. Justo, no, justo se dio la posibilidad de poder, de poder hacer algo, emprender y tenía la plata y demás de tanto tiempo que había ahorrado, así que bueno, por suerte se me dio. Te largaste. Me largué. ¿Y cuánto hace que estás acá a la pasada? A la pasada estamos hace una semana y media. Bien. Y al momento de emprender estamos en cuarentena, estamos en pandemia, la situación económica no es la mejor y vos te largaste a la pileta de todas maneras. Siempre arriesgando y a este, a esta buena actitud que tenés de, de ver la vida de diferente forma. Sí, por suerte no me, no me bajaron, no me bajó los brazos porque yo, este, en realidad este no, esto no era lo que, lo que yo quería, lo que yo pensaba. Yo tenía otros motivos, tenía otras metas y bueno, por una enfermedad inesperada, me cambia todo. Me resultó que estuve un tiempo, un año parado, un poco más y, y bueno, eso no me decidió bajar los brazos, así que decidí emprender por otro lado. No, no me Pero esa meta sigue, 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 sigue allá a lo lejos para, para cumplirla. Eh, actualmente no. Bien. Pero bueno, ya tengo otras, tengo otras metas, así que no, esa ya es otra meta pasada. Bien, Dylan, eh, agradecerte muchísimo, felicitarte porque sos una persona joven, hoy por hoy tenés. Hoy por hoy tengo veinte años. Veinte años, tenés veinte años y tenés tu propio negocio, pasaste por un montón de cosas. Eh, un mensaje final para, para esos jóvenes que están en casa y que no sabemos qué hacer y que si me voy a estudiar, que no tengo para irme a estudiar, que no tengo, que la meta que yo tenía no la podía cumplir. ¿Cuál es tu mensaje? Y como lo he dicho con Daniel, nunca, nunca hay que bajar los brazos en el sentido de que si algo, algo, algo está un momento malo, eh, que están, están pasando, no, no es, eh, tema de como, como ser ahora. No es tema de bajar los brazos, además. Por suerte, hoy en día lo que estoy viendo mucho es que muchas personas que están emprendiendo, están vendiendo joyas, vendiendo eh, ropa, vendiendo muchas, muchas. Como que el ingenio se despierta. Claro. Por suerte hoy el, 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 el está, está más abierto y se dio cuenta que, que era momento por ahí también de ayudar en la casa y demás, así que hay muchas personas que también están emprendiendo y, y por suerte, eso me alegra mucho, que no, no solo somos pocos los que, los que estamos en esto. Bien, en Dilan, eh, mil felicitaciones y el mayor de los éxitos acá, a la pasada, en Roca 763. Sí, así es. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y qué lindo es ver gente joven, 21 años, 20, 21 años de edad, eh, con su emprendimiento, con toda una historia, un bagaje de, de historias, eh, poco felices, pero eh, a pesar de eso, a pesar de, 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 de no haber pasado una, una buena circunstancia, eh, se superan, siguen adelante y le ponen, eh, la mejor onda a la vida, que creo que, que es una enseñanza para todos nosotros y que es un ejemplo a seguir. Nosotros los invitamos a compartir nuestra primera pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!